¡Ya! ¿Tú es como esto? O sea, voy a una vez esta y luego ya vamos con esta. Y luego después. Ok, otra vez, va. ¿Fiesto? Una, dos, tres. ¡Tamala! Otra vez, una, dos, tres. Guatemala invadida por los Estados Unidos porque de sus bananes intentan proteger su territorio de los Estados Unidos y nacionalizar sus países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!